Por andar es tomando vino, por andar es tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, dice gran ira y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, dice gran ira y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el paladón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el paladón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el paladón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el paladón Que siga la mano, que siga la mano Suéltame eso Suéltico, 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 suéltico Es lo que yo más quiero y tu cuerpo es lo que más haré Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti me despelo Cuando voy a hablarte me morí implorarte Yo quisiera verte para así adorarte Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Quiero que tú me besas diciendo en el cielo Porque tú has sido lo que más adoro Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Y un saludo para toda la familia de Luis Gámez Allá en el Ciprés Pachalú Y para toda la familia de Brenda Gutiérrez Camel De puro Guatemala Raquel Raquelita 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 Bia Eres mi tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvidas Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvidas Mi linda Raquel Cuando voy a verte con mi pieles, pero cuando voy a hablarte, mi amor, a implorarte Yo quisiera verte, para así adorarte, para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero, cuando tú me besas, me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo, es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro, mi linda Raquel Me están dando ganas de bailar un pinche, un pinche, un pinche, un pinche, un pinche, un pinche A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya se soñaba mi corazón, y por las noches ya te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor, y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi función María, María, María Elena Y un saludo para mi amigo, Oswaldo Quiero besar en tus lindos pelos, quiero besar en tus labios rojos Qué lindos pelos, qué lindos cuerpos, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Y un saludo para el viejo Mario Y toda su familia James y la familia Roja Ya hemos cansado, su saludo Quiero besar en tus lindos pelos, quiero besar en tus labios rojos Qué lindos pelos, qué lindos cuerpos, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena El único DJ que no le teme a la suega Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ruidos de pajarillos Cantando alegres por las traderas Miles y miles por donde quieras Cantando a la velorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando le decía te quiero me daba un beso en la mequilla Yo le desea muchos secretos de amor Me ha dejado sin tu calor Descortado mi corazón Al saber que todo terminó Como recuerdo aquellos momentos tan felices Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando le decía te quiero me daba un beso en la mequilla Yo le decía te quiero me daba un beso en la mequilla Yo le decía muchos secretos de amor Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin tu calor Destrojado mi corazón Al saber que todo terminó Al saber que todo terminó Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor A cambio del dolor Que me quedó Por las horas Inmesas del recuerdo Te quiero Dedicar Esta canción Cantando Cantando No hay reproche Que no duela Se puede Maldecir O bendecir Con música La luna Se desvela Y al sol Se le hace tarde Va a salir Amor Y al sol No hay reproche La luna llorar, ya no te espero, ya quiero sonreir, quiero vivir, si vamos a gozar yo soy primero, a eso que yo les toque han de bailar, pa' de hoy en adelante yo soy malo, solo carretas marcadas se han de ver, y tu vas a saber que siempre ganó, no vuelvas que hasta aquí te haré perder.